¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liz. Bienvenidos a la Semana Literaria de Caminos Literarios. Ya sabemos que estamos en esta Semana Literaria, que va a ser desde el lunes hasta el día domingo, como parte del aniversario del canal. Y yo justamente la semana pasada les había pedido que me recomienden qué tipo de video les gustaría ver durante esta semana. Bueno, decidí hacer un top 10 de mis libros favoritos. Ya hice todo un poco. Y para este top 10 de lecturas de mis libros favoritos, no voy a hacer una reseña como tal de cada uno de los libros. Voy a contarles por qué está dentro de este top 10, más allá de qué va la historia. De algunos no tengo reseña en el canal, así que voy a preparar cada una de esas reseñas. Pero del libro que tenga reseña, yo les voy a decir, chicos, hay una reseña en el canal. Y de los que no tengan reseña, pues aguántenme que durante estos meses se vienen reseñas de estos libros que los tengo pendientes. Sobre todo a cuatro de ellos que los tengo pendientes desde hace rato. El libro número 10 de mis top de libros de la vida es La Emancipada de Miguel Río Frío. Este libro lo tengo desde que tengo 12 años. Es mi libro. Me lo compró mi mami, obviamente. ¿Por qué me gusta tanto? Amo al personaje principal. Rosaura me parece que es uno de esos primeros personajes feministas que existen en la literatura ecuatoriana. Me parece un personaje muy fuerte, muy potente, aunque a la final la cagan. A mí no me gusta qué es lo que sucede al final con la protagonista, pero en general el libro me gustó muchísimo. Es aparte un libro súper corto y hasta ahora me sigue gustando. La he vuelto a leer unas dos, tres veces en mi vida y me sigue gustando muchísimo. Sobre todo hay una escena en particular que está muy grabada en mi cerebro, en mi mente y es cuando ella decide emanciparse. Entonces esta es mi parte favorita del libro y solo por esa escena está dentro de mis 10 libros favoritos. Es un libro que a mí me marcó muchísimo en mi vida lectora. Entonces yo no sería la misma lectora si no hubiera leído La Emancipada de Miguel Río Frío. O sea, yo sería otro tipo de mujer lectora o quizás ni siquiera fuera una lectora si no fuera gracias a este libro. Entonces por ese motivo está dentro de mis 10 libros favoritos de la vida que posiblemente en algún momento de mi vida puedan cambiar. Sí, seguramente. En el puesto número 9 tengo a este libro de acá que es Inés del alma mía de Isabel Allende. Isabel Allende fue por muchísimos años una de mis autoras favoritas, por no decir que mi autora favorita. Y este fue el primer libro que yo me leí de ella y con este me enamoró, con este me cautivó. Inés del alma mía nos cuenta obviamente la historia de Inés. Es una novela histórica, la disfruté un montón de lo que recuerdo. Tengo tan grabado cómo iba yo a leer este libro. Yo agarraba las tardes y tenía una cafetería que era mi cafetería favorita del mundo en esta ciudad y que después la remodelaron y arruinaron. Pero yo iba, me sentaba como que al fondo donde no había nadie y me ponía a leer y me pedía un cappuccino y me ponía a leer Inés del alma mía. Esa era como que mi rutina para leer este libro. Lo amaba un montón, lo disfruté un montón, lo tengo subrayado. ¿Por qué no usaba post-its en aquella época? Pero sí lo tengo subrayado y dice No vale la pena sufrir de antemano por las desgracias que posiblemente no ocurrirán. Con este libro yo comencé a leer autoras latinoamericanas y a tratar de aprender mucho más de la literatura latinoamericana. Así que yo le doy como que ese valor a Isabel Allende. Porque si no hubiera sido por ella yo no hubiese leído más libros de autoras latinoamericanas. Vamos a continuar en el puesto número 8. Está esta cosita de acá que es la bailarina de Auschwitz, 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 Auschwitz. Como sea que se diga, amigos, ya no sé ni cómo se pronuncia. Perdón por eso. Pero este libro me encanta un montón. Tengo una reseña hablando acerca de este libro, de todo lo que me generó, de todo lo que me provocó, de todo, absolutamente todo. Así que tienen la reseña ahí. ¿Por qué está en el puesto número 8 y no está mucho más arriba? Pues bueno, porque tengo unos libros que me han hecho más cositas en la vida, entonces... Pero sí, este libro tiene una reseña en el canal. Pueden ir, pueden verlo, pueden escucharme hablar del libro, creo que por unos casi 10 minutos. Y pues bueno, si se animan a leerlo, tienen ahí mi reseña, pásense por ahí. Les voy a dejar por acá arriba el video para que puedan ir, pasarse, verlo y me cuenten también qué opinan acerca de este libro. Pero está como en mi lista de libros favoritos de la vida y porque me dio mucho. Me dio mucho en este año, me hizo comprender muchísimas cosas. Fue un libro donde aprendí, donde reflexioné, donde viví, donde reviví, donde muchas cosas. Entonces tienen toda esa información en el video que les armé con una reseña especial del libro. Así que por allá se pueden enterar, pero este es mi número 8. En mi poste número 7 está Esperando a Mr. Bojangles de Oliver Burdue. Oliver Burdue... Ok, Esperando a Mr. Bojangles. Tengo también una reseña hablando acerca del libro. Es una de esas historias de amor donde yo digo, yo quiero ese amor, quiero encontrar un amor así. No sé, una historia de locura y no sé, me encanta, me encanta la pareja de este libro. Me parece tan loca, tan única, tan tan ellos, que por eso está dentro de mis libros favoritos. Me encanta, me encanta. O sea, cada vez que veo el libro recuerdo ese cariño y ese amor que se sentían y todo. Y también todo lo que sucede después. Es que es lindo. Me da muchísimo este libro. ¿Saben qué? Voy a hacerles unos leemos con Esperando a Mr. Bojangles. Sí, van a tener unos leemos de Esperando a Mr. Bojangles, pero lo amo un montón. Y lo van a tener para que entiendan por qué lo amo tanto. Sí, el libro... Sí, sí tengo un video acerca de este libro. Estoy casi segura que tengo un video acerca de este libro. Si no lo tengo, se los voy a hacer. Pero estoy casi, casi más que segura que sí tengo un video acerca de este libro. Y lo pueden ver, si lo están viendo acá arriba, es porque si hay. Si no, pues se los voy a armar y también les voy a armar unos leemos. Pero sí, amo, amo, amo a Esperando a Mr. Bojangles. Mi libro número 6 es este hermoso libro de acá. Y ustedes dirán, ¿por qué número 6 Liz? ¿Por qué monólogos de la vagina? Tengo que armarles una reseña. De este sí está súper pendiente el armarles la reseña. Pero yo cuando escuché de monólogos de la vagina, lo hice a través del teatro. El discurso de los monólogos de la vagina es muy fuerte personalmente, ¿ya? Es un discurso que posiblemente para mucha gente sea un poco extraño, por decirlo de esta forma. Un poco tabú en realidad. Pero cuando lo lees, cuando lo entiendes, cuando lo interiorizas, cuando comienzas a leer testimonios de otras mujeres y te sientes identificada con algunos testimonios, cuando comienzas a leer testimonios de algunas mujeres y te da rabia escuchar esos testimonios de dolor, de sufrimiento, de mutilación y dices, ¿por qué? Te generan muchas cosas por dentro. Comienzas a entender que hay cosas de las que se debe hablar. Que hay que quitarnos muchos tabús como mujeres, como seres humanos y comenzar a hablarlas y comenzar a ponerlas frente al espacio público. Con este libro te das cuenta que necesitas sacar del espacio privado a lo público muchos temas tabús. Porque estos temas tabús no solamente generan violencia, sino que también generan dolor y generan estigmas frente a uno mismo y generan que nosotras, como mujeres, no nos amemos tal cual como deberíamos amarnos. Comienzas a entender que a veces tienes hasta vergüenza de ser mujer, ¿no? Entonces te ayuda a... creo que se debería leer, se debería... Todas las mujeres deberían leer o ver la obra de teatro para comprender un poco de qué se trata. Comenzó lo complicado, amigos. Estoy con estos cinco librillos aquí y qué nervios. Qué nervios, qué nervios. Entonces vamos a comenzar con el libro número cinco y es justamente este libro de acá, La Mujer Habitada de Yoconda Belli. Y este libro tiene todas las de ganar porque tiene realismo mágico, tiene una historia de amor, tiene un personaje muy fuerte, tiene historia, tiene de todo, de todo, de todo lo que a mí me puede gustar. Así que también tiene una reseña. Pero sí, este es mi libro número cinco. No debería estar en el puesto número cinco, pero es que la competencia está muy fuerte. Muy fuerte, Yoconda Belli. Oigan, y con este libro yo conocí a Yoconda Belli, que también se ha vuelto como una de mis escritoras favoritas. Y ponte, si a mí en algún momento me la traen acá a Ecuador para alguna feria, cosa que no sabemos cuándo vaya a pasar, yo no... No hay palabras para decir cómo me pondría feliz de la emoción, de ver a Yoconda Belli acá. O sea, si hay una fila así de ochocientas personas y tengo que esperar todo el día, pues me pongo en la fila para aguantármela y verla y todo. O sea, no hay. No hay razón para no hacerlo. Chimamanda Gotzi Adiché, con todos deberíamos ser feministas. Contarles de qué va este libro en este momento sería medio extraño, porque ya supongo que todos saben de qué va este libro. Te enseña muchísimo por qué todos deberíamos ser feministas. A cómo educarnos en el feminismo. Es un libro básico cuando vas a iniciar a entender realmente qué es ser feminista y por qué deberías ser feminista. No es un libro de teoría, no es un libro pesado, es una miniatura y todo el libro es valioso y válido. Y creo que todos lo deberían leer. No tengo un video acerca de este libro, pero posiblemente después de esto me voy a pensar en armar. No digas cosas que no vas a hacer después. Pero creo que sí, me voy a armar un top de libros feministas y seguramente este estará incluido ahí. Y o una reseña, o un algo de libros de autoras y libros feministas. Creo que todos los libros que he mencionado el día de hoy tienen un algo por el cual yo siempre voy a regresar a ellos. Aprendo mucho de ellos, me han marcado muchísimo durante toda mi vida literaria. El libro número 3, justamente este, Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio, que es un libro de cuentos. ¿Por qué les recomiendo Un hombre muerto a puntapiés? Creo que es un libro de cuentos ideal, ideal, súper ideal. Si te gusta el thriller, si te gusta el misterio, si te gusta todas las cosas raras en realidad. Tiene muchas cosas raras este libro. Siento que te va a gustar muchísimo Pablo Palacio, te va a gustar muchísimo los cuentos. Tiene unos temas que para la época en la que escribió eran súper extravagantes. Pero para mí Pablo Palacio es un autor que merece ser leído. Tiene una prosa excelente, tiene una forma de escribir divina. Sus cuentos son... El realismo que maneja y las historias que te cuenta son verdaderamente maravillosas. En mi tercera posición de la vida del mundo mundial está Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio. Como les digo, debería estar en un sitial mucho más alto. Eso es lo que yo considero. Así que pronto verán ese video acerca de Pablo Palacio. En segundo lugar está Un cuarto propio de Virginia Woolf. ¿Y por qué ustedes van a decir que está este en segundo lugar? Puedo decir que este es el primer ensayo acerca del feminismo que yo me leo. Y que siento que es ensayo básico para todos y todas. Todos deberían leer para entender un poco el feminismo. Para comprender qué quiere decirnos. Por qué nos está contando las diferentes cosas que nos está contando. ¿Por qué lo que nos está contando en este libro? Que va casi casi para los 100 años de publicado. ¿Por qué sigue estando vigente? ¿Por qué no ha perdido vigencia? ¿Por qué puedes identificarte con muchas de las cosas que suceden aquí? Porque hoy por hoy siguen sucediendo. En la vida personal de una mujer. En la vida pública. En la vida laboral. Etcétera, etcétera, etcétera. Porque me ha dado mucho. Me enseñó mucho en su tiempo. Y creo que con esta relectura que me voy a lezar en el 2020. ¡Guau! Me lo estoy aventando. Ok. ¿Alguien quiere unirse conmigo a lecturas conjuntas de Virginia Woolf? Oigan, sí. Voy a armarme eso. Voy a armarme un club de lectura de Virginia. Para leer los libros de Virginia Woolf. ¡Guau! Voy a mostrarles mi libro número uno. Por Dios, yo no sé cómo voy a mostrar esta edición. Ok. Perdón, amigas, que les muestre este libro. Pero es el único que me queda de El Principito. ¿Por qué digo que es el único que me queda? Porque a todos mis sobrinos, primos, les he regalado mis libros del Principito. A todos. O sea, he regalado, sí, muchos libros del Principito. Que yo tenía aquí. Y ya, ahora cada vez que vaya a una feria, cuando se reanudan las ferias físicas, voy a ir, me voy a comprar así en oferta. A ver, deme cinco de estos, cinco de estos, cinco de estos. Porque siempre les regalo El Principito. ¿Por qué es mi libro favorito? Porque es un libro que me recuerda a mi infancia. Me recuerda a mi mamá comprándome un cuento así gigante, 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 con páginas para colorear y que te resumía en el cuento del Principito con un... Me acuerdo hasta de la cara del Principito, así tal cual. Y después de eso me veo ya creciendo y volviéndomelo a leer. Siempre regresando a ese cuento que mi mamá me regaló, que seguramente está en la casa de mi mami, porque mi mamá se llevó muchas cosas. Pero bueno, fue un libro que a mí me gustó muchísimo. Y ya después, cuando yo me reencontré con él, cuando estaba en el colegio, lo amé. Lo amé y no lo pude soltar. Lo disfruté un montón y lo sigo amando. Y tengo un video contando de mi relación extraña con El Principito. ¿Por qué dejé de leerlo en algún momento? ¿Por qué volví luego al libro? Entonces, sí, es toda una relación extraña. Pero que lo amo. Lo amo mucho por todo lo que ustedes pueden ir a ver en ese video. Entonces, como les digo, es toda una cosa muy sentimental. Yo soy muy sentimental. Lo voy a querer muchísimo siempre y siempre me lo voy a leer. Y cuando tenga sobrino, sobrino, sobrinos oficiales, pues será lo primero que les lea así cuando estén en la panza. Cierro este video con todos mis libros favoritos de la vida. Ya me escucharon. No sé cuánto tiempo va a durar este video porque he grabado un montón. Espero resumirlo lo más posible. Pero, pues bueno, amigos. Espero que les guste muchísimo. Nos vemos en el video de mañana. Les envío besos, abrazos para todos ustedes. Y en la cajita de los comentarios me pueden dejar cuáles son sus libros favoritos de toda su vida. Y si no los tienen, pues no importa. Y pueden también seguirme a través de redes sociales. Nos vemos por allá. Besos y abrazos para todos. Nos vemos mañana. ¡Chau! Mi vecino está lijando su pared. Y es justo a la pared que mi vecino de la otra calle que está una, dos, a ver, una, dos, tres. A la cuarta casa de mi calle, al otro lado. O sea, mi puerta principal está acá y la calle de él está allá. Pues bueno, justo en la parte de atrás como que se unen los... ¿Cómo se llaman? Se unen todos los patios. Y no sé si se escuche. ¡Qué fastidio, vecino!